Y esta mañana el presidente Gabriel Boric abordó diversos temas de contingencia, entre ellos reconoció que el fatal ataque a los tres carabineros en Cañete tiene una connotación terrorista y admitió que el indulto a Luis Castillo, ustedes se acordarán del insurrecto, fue un error, porque además acaba de ser condenado a cuatro años de prisión. Valentina Godoy nos informa de esta cadena archi además que se vivió esta mañana muy temprano y los varios temas que abordó el mandatario. Vale, ya estás con nosotros en pantalla. ¿Qué tal? Buen día. Hola Titi, buen día. Esta es una entrevista que dio el presidente en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Recordemos que Chile es sede de esta actividad de la UNESCO, hay varias actividades programadas para hoy y especialmente para mañana, que es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, donde va a participar el presidente Gabriel Boric. Fue en ese contexto que dio esta entrevista a la Asociación de Radiodifusores de Chile, a la Archi, donde estaba también representada Tele 13 Radio. Fueron varios los temas que abordó el presidente en una extensa conversación de prácticamente una hora, él incluso al final decía, quería saber si faltaban temas todavía, porque había cierta presión por el tiempo, él incluso pregunta si les quedaron temas pendientes. Obviamente siempre quedan temas pendientes con el presidente, pero abordó varios tópicos del mandatario y entre esos, obviamente, lo más reciente, lo que ha ocurrido el fin de semana con este triple homicidio de carabineros. Ya el día sábado 27 de abril, antes de abordar el avión rumbo a la región del Vido Vido, el presidente decía que era necesario actuar en unidad para enfrentar a los terroristas que estaban detrás de este acto, de este triple homicidio. Hoy reitera esa calificación, obviamente diciendo que el gobierno no va a aplicar la ley antiterrorista porque no consideran que la ley antiterrorista sea útil para conseguir mayores penas, pero insiste en esta idea de que hay carácter terrorista en este delito en particular. Te invito a que revisemos parte de lo que dijo respecto a ese tema. Esto nos da cuenta de que siguen existiendo grupos cuyas características no quiero adelantar porque acá podemos, como tú bien decías, hay diferentes hipótesis abiertas, pero grupos criminales en cualquier caso que tienen que ser totalmente desarticulados. Un ataque de estas características tiene connotaciones terroristas. Después podemos discutir por qué la ley o no la ley, eso es una discusión jurídica y respecto de la técnica legal de qué es mejor para obtener condena. Pero yo ahí no le hago asco a la palabra, digamos, frente a un atentado de estas características. Creo que la condena tiene que ser total y no debe haber matices en aquello. El presidente Gabriel Boric responde también respecto a la situación del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Ahí se le pregunta si es que el gobierno tuvo algún tipo de intervención en la posibilidad de que se postergara su audiencia de formalización. Recordemos que originalmente estaba fijada para el martes que viene y finalmente ha quedado para el día 1 de octubre. El presidente dice que los tribunales actúan de manera autónoma, que son ellos los que han definido de forma independiente esta nueva fecha para una formalización del general director de Carabineros, pero dice que a todas luces y que era de sentido común que en estas condiciones era muy inconveniente que el general director de Carabineros fuera formalizado, insistiendo de todas maneras en la independencia del Poder Judicial. Se le pregunta también al presidente respecto a cómo ha cambiado su relación con Carabineros desde el año 2017, desde los hechos en torno al estallido social y el rol que le toca hoy como presidente de la República. Ahí él dice, yo nunca festiné, por ejemplo, con la figura del denominado Perro Matapaco, veamos lo que dijo el presidente. Sí, lo hemos conversado y el general Yañez, una de las cosas que hemos conversado es que se ha reforzado mucho, no solamente en lo teórico, sino también en lo práctico, la formación de Carabineros en materia de derechos humanos. Carabineros, yo no tengo ninguna duda que no estaba preparado para lo que sucedió en 2019, pero hubo violaciones en los derechos humanos y eso no tiene sentido desconocerlo. Entonces, yo no me arrepiento de haber levantado la voz en ese momento para decir, esto está mal, hay que pararlo. Yo jamás festiné, ni me hizo ningún sentido esta imagen burda del perro aquel, del perro matapacos como le llamaban. Yo jamás, ustedes jamás van a encontrar una declaración mía festinando o haciendo gala de aquello. Me parece que es ofensiva, me parece que es denigrante y no es la manera que yo entiendo cómo se tiene que hacer la política. Y a propósito del estallido social, hubo un reconocimiento que hace esta mañana el presidente Gabriel Boric que no había hecho hasta ahora de manera tan explícita respecto al otorgamiento de los indultos. Recordemos que el presidente indultó a un grupo de personas que tenían condenas por delitos asociados al estallido social y lo que él había dicho en su minuto cuando sale la entonces ministra de Justicia, Marcela Ríos, de su gabinete es que se cometieron o que hubo desproligidades en el otorgamiento de estos indultos. No ha respondido todavía el presidente si estaba en su poder el detalle de los antecedentes penales que tenían estas personas que fueron indultadas, pero sí, hoy dice, en el caso de Luis Castillo fue un error, ese es un reconocimiento que hasta el día de hoy el presidente no había hecho. Vamos a ver también lo que dijo respecto a ese punto. Los indultos no es un cheque en blanco. El caso de Luis Castillo en particular yo creo que es indeseable y evidentemente ahí a todas luces vistas fue que él haya estado incluido dentro de los indultos, creo que fue un error. Ahora, hoy día está respondiendo a la justicia como corresponde y eso demuestra que las instituciones en Chile funcionan. Y un tema que hablamos harto también la semana pasada, el encuentro de la empresa, el encuentro que tuvo el presidente Gabriel Boric con los representantes del empresariado en la ENADE, fue en ese contexto que llamó la atención, por ejemplo, el reconocimiento que tuvo el presidente Boric en ese encuentro al discurso de la presidenta de Icarec Arental. Él tomaba varias cosas que había dicho y no hizo lo mismo con el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Ricardo Médez. Ahí el presidente también marcó una diferencia y hoy cuestiona parte de ese mensaje. Vamos a ver también esas declaraciones del presidente respecto a la relación con los empresarios y la tensión que se ha producido en las últimas semanas a propósito de esto entre el gobierno y el gran empresariado. Yo los invito a que revisen las diferentes intervenciones en ENADE, porque se habla, se evalúa el discurso que yo di como que ayudó a temperar los ánimos o a establecer un primer consejo, pero yo les pido que también revisen el discurso de Carental, que me parece que fue un discurso en ánimo colaborativo, y el discurso del presidente de la CPC, que creo que no fue un discurso colaborativo. ¿Por qué? Entonces, léalo y debátalo también en el debate público, porque solo se dedicó a principalmente criticar las diferentes medidas que está el gobierno, sino ofrecer alternativas a aquellas. Así inició la jornada del presidente Gabriel Boric este día jueves, en un día que tiene varias actividades. En este rato está la ministra vocera de Gobierno, junto al canciller Alberto Fanclaveren, exponiendo sobre el Día Mundial de la Libertad de Prensa, aquí en el Palacio de la Moneda. Y el presidente Boric, en un rato más, va a encabezar la presentación del Plan de Acción de Hidrógeno Verde. Va a tener también una audiencia con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, aquí en la sede de gobierno. Todo esto es marcado, ya decíamos, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, conmemorado por la Unesco, que se ha escogido a Chile como sede. Mañana el presidente también va a tener una participación importante en eso. Perfecto, Valentina Goy. Tú nos cuentas después, durante el día, en T13 en vivo, y por supuesto también en T13 tarde, sobre las noticias desde el Palacio del Gobierno. Muchas gracias. Buen día. Buen día.